Perro, viene como un golpe de agua, ¿yo? Voy a caminar rapidito para que no me agarre. ¡Espale, chamo Cristian! ¡Espale, papilo! Compá, y el clima está feo, ¿yo? Conchale, sí, vale, viene un golpe de agua, ¿yo? Y bien feo, ¿yo, compá? Así que es mejor que te vayas rapidito para tu casa. ¿Que me vayas rápido? ¿Por qué, pues? Porque te vas a mojar, chamo Cristian. Te vas a mojar con la lluvia, anda para tu casa. ¿Y qué tiene que yo me moje, papilo? ¿Cuál es el problema? Porque después te partes como una galleta de soda, compáy. Eh, tú, tú siempre hablando estupidece, vale. Compáy, déjela rabia y conténtese que por ahí le mandaron saludos. ¿Quién me mandó saludos? ¿Quién, papilo? Una chama que estudió contigo hace año, compáy. ¿Una que estudió conmigo hace año? Pero, chamo Cristian, eso es lo que está en mi amor con te quiero, ¿yo? ¿En serio? ¿Quién será esa, papilo? Ay, chamo Cristian, a mí se me olvidó, oíste, se me olvidó. ¿Cómo es que se llamaba esa chama? Se me olvidó, chamo Cristian. Deja el desorden, papilo, y termina de contarme quién fue que me mandó saludos. Está bien, compáy, está bien. Esa fue Lupe que te mandó saludos. Lupe. Lupe. Yo no me acuerdo de Lupe, papilo. ¿Quién Lupe? Tú te me agachas y me lo escupes. Ay, Lulú. Ay, Lulú. Ay. ¡Gracias!